Mauricio Villanova, alcalde de San José Guayabal, se encuentra en Washington DC y en exclusiva nos dijo que tiene agendado encuentros con personal de la policía de diferentes estados para continuar el combate frontal hacia la MS-13, entre ello, investigar a fondo al grupo terrorista. Uno de los deseos más fuertes es que un modelo como Guayabal se premie al pueblo. Estamos soñando de hacer un hermandamiento con una ciudad importante de los Estados Unidos. Desde hace meses, el alcalde Villanova en El Salvador ha luchado contra la llamada ranfla nacional de la MS-13, quienes han dado la orden de asesinarlo, pese a que ya hubo capturas, tal como quedó captado en video. La decisión de la ranfla, con mi captura se continúa, la orden era tirarle una granada a usted cuando entrara a las lomas, una granada que la tenía encalentada un bicho que era matillo de las lomas, por lo que Villanova afirma que su lucha continúa ahora con ayuda internacional. Sumarme a la petición que tiene el gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la extradición de palabreros o miembros de la ranfla, como el Blue, que una vez vinieran a Estados Unidos, yo creo que aquí hay más herramientas. Investigaciones de la Fiscalía afirman que alias El Sparkly intentó asesinar en diferentes ocasiones al alcalde, algo que el funcionario relaciona al Blue, ya que ambos son líderes de corredores en El Salvador. El Sparkly tiene obviamente relación con tanto Blue como El Diablito y con todos los miembros de la ranfla, porque es una organización que es de jerarquía. De acuerdo al alcalde Mauricio Villanova, el Blue o Blue Gangster debe ser extraditado lo antes posible, ya que de esta manera la ranfla nacional en El Salvador verá que la lucha en contra de este grupo terrorista es de manera internacional. Para Univisión, Jacqueline Quijano.